Quedan exactamente 20 días, 20 días para resolver unas semifinales de copa en un partido de vuelta que promete 20 días, en los que pensar qué hacer con Messi Que sigue tocado es una evidencia, que no hasta el 100% quedó patente en el clásico Messi no fue titular, y cuando entró, no se empleó con la actitud que requiere un partido de esta talla Pero lo más preocupante fue verlo tocarse el muslo varias veces durante el encuentro Por eso, es momento de repasar el calendario y ver qué hacer con Messi Las decisiones las tienes que tomar en función de lo que piensas que es mejor para el equipo y de lo que es mejor para el jugador La próxima parada culés será un campo complicado, San Mamés El Athletic está bajo, pero en plena resurrección de juego y puntos Y teniendo en cuenta que hay derri madrileño, es una jornada clave para ganar y alejarse más de sus perseguidores ¿Aceptará Messi no jugar? El siguiente fin de semana el Barça recibirá al Valladolid, a priori el rival más asequible del mes Quizá el día más apropiado para que Messi descanse Más aún teniendo en cuenta que tres días después vuelve la Champions Los azulgranas viajarán a Lyon, con la intención de sacar un buen resultado en la ida de los octavos del torneo Partido donde Messi querrá estar sí o sí Lo contrario, no le haría ni pizca de gracia El 23 de febrero de nuevo salida complicada, el Sánchez-Pizjuán La última visita en Copa se saldó con un 2-0 y sin Messi Todo dependerá de la ventaja que tenga el Barça sobre Madrid Atlético Para ver si el argentino juega o no Más que nada porque solo cuatro días después será la vuelta de las semis de Copa El Madrid parte con ventaja tras el empate de la ida Y ahí, Messi es imprescindible Tiene que llegar al 100% Sin molestias, descansado De lo contrario, el Barça ya sabe a lo que se expone No estará a tope es partir con desventaja Pero si Messi es Messi, el Barça puede ser imparable En su descanso estará la clave Para que Leo vuelva a morder A una de sus víctimas favoritas ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí!